Esta reunión a tres bandas entre el consorcio Los Amarillos y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca sirvió para exponer una vez más las quejas y reclamaciones planteadas por los usuarios palaciegos de la línea de transporte que une los palacios con la capital hispalense. El delegado de Urbanismo y Seguridad Ciudadana Manuel Vegines volvió a pedir respuestas para los requerimientos de los muchos vecinos que a diario utilizan el autobús como medio de transporte para asistir tanto a su puesto de trabajo como a su lugar de estudios. Al término de la reunión la empresa Los Amarillos se comprometió a varias cuestiones. Susanar el tema de climatización de los autobuses cuanto antes, contar con un autobús articulado a las 7 de la mañana ya que estos autobuses tienen más plazas y así se satisface la demanda a esa hora sin que los pasajeros tengan que ir de pie. Y por último que los autobuses pasen siempre por la motilla para recoger a los pasajeros que haya esperando en esta parada. Estos compromisos se suman a otras medidas ya adoptadas para el refuerzo del servicio a las 8 de la mañana con un segundo autobús y la mejora en la higiene de los vehículos. A pesar de ello cabe recordar que desde el Ayuntamiento Palaciegos estará siempre vigilante con la empresa concesionaria de transportes y se evaluará de forma continua el servicio prestado a los pasajeros de nuestra localidad.